Gracias por ver el video. Este va de esta mañana en la diapositiva que tiene que ver con la sustentabilidad de las innovaciones sociotécnicas que se estudiaron en el marco del proyecto. Bueno, básicamente deseo pasar rápidamente a traer estas cinco viñetas que están en la diapositiva. Bueno, pues sabemos que la situación actual no es una novedad para nadie. El saneamiento de sistemas de agua y saneamiento o acceso mejor a servicios de agua y saneamiento es inequitativa en general en la región, en Latinoamérica. Y hay unas asimetrías muy grandes en dos escenarios, particularmente en lo rural que ya se viene comentando en la discusión de la mañana y también en las zonas marginales de las grandes ciudades, de los cascos urbanos. También es una situación que se ve en todas las capitales latinoamericanas y en los cascos urbanos medianos y grandes. Todavía en el país, por ejemplo, en Colombia todavía está en la discusión sobre reconocer, por ejemplo, el mínimo vital en términos del abastecimiento de agua. ¿Cuánto es ese mínimo vital y si las empresas finalmente lo van a reconocer? Hay un ejemplo solamente en Colombia donde ya se ha reconocido que son las empresas públicas de Medellín, que es la única empresa pública en Colombia que muestra buenos indicadores de eficiencia en los términos económicos que comentaba Anilio esta mañana. Pero el resto de las empresas tienen la discusión abierta, no lo han definido y creemos que tomará un tiempo en que eso sea así, que se define. En términos del saneamiento, pues ni qué decir, no. Tenemos problemas de cobertura, de falta de acceso. Eso para mostrar muy rápidamente, en el caso colombiano, logramos justamente, de manera muy justa, las metas del milenio en términos de abasto de agua en los cascos urbanos. Saneamiento nos quedamos cortos en los urbanos y los rurales, digamos, ni agua ni saneamiento nos lo alcanzamos. Nos quedamos rezagados respecto a los metas del milenio. Bueno, aquí ya empieza un poco como la sistematización de lo que hicimos en el proyecto. Los dos casos históricos llevan más o menos, en promedio, llevan entre 20 y 15 años de haber sido transferidos allí unos paquetes de conocimiento tecnológico. En el caso de uno de los casos que vamos a ver, fue un sistema de tratamiento de aguas residuales con una recolección también de las mismas, utilizando un alcantarillado simplificado. Y en el otro caso fue una planta para el tratamiento de agua, para consumo humano. Un poco, pues, recordando la historia, ¿no? Si debemos seguir en este paradigma de la dependencia tecnológica, o más bien desde las universidades, que es lo que nosotros intentamos hacer, es tratar de adaptar y desarrollar nuevas alternativas y compartir ese conocimiento con los usuarios. Pues recordemos, pues, que en nuestra región, en América Latina, mediados del 19, finales del 19, venimos con un paradigma tecnocéntrico, eurocéntrico, no tecnológico, ¿sí? Dependemos, fundamentalmente, todavía, de él en gran medida. Se ha hecho, históricamente, en la región, transferencia tecnológica vertical, ¿cierto? Del norte al sur. Y lo hemos visto en todos los sectores del desarrollo a través de la historia, ¿cierto? Con ferrocarriles, las máquinas de vapor, obras civiles, obras de infraestructura sanitaria. Las primeras plantas, por ejemplo, de tratamiento de agua potable, fue una ola de ingeniería británica por toda la región. En mi ciudad, la primera planta de tratamiento de agua potable, data de 1920, más o menos. Y fue diseñada y construida por un ingeniero británico que había hecho la planta de tratamiento del canal de Panamá. Y ayer, en la visita que tuvimos acá, también, al Museo del Agua, vimos que también la ingeniería británica tuvo mucho que ver con esas primeras obras de infraestructura sanitaria. Y creo que eso se repitió, pues, a lo largo y ancho de la región. Entonces, también hemos tenido progresivamente un olvido de nuestras propias tecnologías, o inclusive de pensar en adaptar tecnologías ya existentes a nuestros contextos. Y seguimos, de alguna manera, vinculados a ese proceso de modernización tecnológica desde el norte. Esto ha llegado, entonces, en nuestro país, yo creo que en muchos países de la región, a implantación de paquetes tecnológicos que desconocen completamente el conocimiento del contexto local. Y en aguas residuales es, pienso yo, el mejor ejemplo, miles de millones de dólares invertidos en sistemas que no funcionan, o están completamente obsoletos a la fecha. Básicamente, todo ello a través de las relaciones comerciales de compraventa de paquetes tecnológicos, con gran dependencia del norte de insumos, de equipos, y en el peor de los casos, hasta de mano de obra, también. Y hay que aceptar, pues, que el desarrollo de conocimiento e innovación tecnológica, en general en nuestras facultades de ingeniería, en el sector, es un rasgo relativamente nuevo en la región. Creo que eso es un proceso que lleva menos de 40 años, es relativamente nuevo. Y yo creo que allí hay que reconocer que Brasil, en la región, al menos en el tema del agua y saneamiento, ha sido, yo creo, el país que ha liderado una oferta tecnológica adaptada y con nuevos desarrollos. Hay algunos ejemplos exitosos y otros fallidos. Y yo ahí he puesto una lista, muchos de ellos, cuyas ideas innovadoras han surgido en Brasil. Por ejemplo, las redes de alcantarillado simplificado, las redes de alcantarillado condominial, los sistemas de alcantarillado sedimentados, que son poco utilizados en la región también, sistemas integrados de saneamiento. En el caso del tratamiento de las aguas residuales, por ejemplo, los reactores anaeróbicos del Tujo Ascendente, que fueron una idea original de la ingeniería holandesa, pero que luego en Brasil sufrió un proceso de adaptación tecnológica muy interesante. Y cambió completamente un diseño que era pensado para países con estaciones y se adaptó a países más tropicales y subtropicales. Eso es otra variante de un sistema anaeróbico, ese reactor anaeróbico de lecho fluidizado. Y están las ecotecnologías. Y tienen ahí un asterisco, esas tres que tienen un asterisco, son algunas en las cuales nosotros también nos hemos centrado desde la Universidad del Valle en tratar de mejorar. Para el caso del agua potable, están las filtraciones en múltiples etapas, que ayer le decía a Esteban en la visita al Museo Mirá. Esta filtración lenta en arena, que fue lo primero que se hizo acá, cuando llegaron las obras, después de que dieron lugar a lo que hoy es el museo, es la tecnología que se usaba en ese momento en Londres, por allá a finales del siglo XIX, y esa con unas adaptaciones tecnológicas que fueron financiadas, en el caso de la investigación que hicimos por varios entes, los suizos, los ingleses, logramos tener una adaptación para fuentes tropicales, que tienen mucha variación en la calidad del agua, y la llamamos filtración en múltiples etapas. Es un sistema completamente ecológico, consumo mínimo de químicos, solamente cloro al final por seguridad, pero no tiene más productos químicos, todo es natural, procesos naturales. Y va muy bien para pequeñas comunidades rurales, pequeños municipios, y eventualmente también si la geografía lo da y la topografía lo permite, para todas las villaniserias o zonas urbanomarquinales en las grandes ciudades. Y también inclusive hemos logrado hasta tener algunas patentes, también en tratamiento de aguas residuales, como la laguna anaeróbica de Alcatasa. Bueno, eso como para decir pues que hay un argumento central en toda esta discusión, y es el tema también de la innovación y el desarrollo tecnológico, que desde las universidades deberíamos intentar hacer, y desde los centros de desarrollo tecnológico. En ese sentido entonces, dejando eso de un lado, también ya en la parte de implementación, vemos que persisten los enfoques de intervención tecnocéntricos, que siempre invisibilizan las dimensiones sociales y culturales, que son fundamentales para que cualquier paquete tecnológico funcione. Eso no lo podemos desconocer. Y notamos entonces siempre esa preocupación por el artefacto tecnológico como fin en sí mismo, y hay un descuido del por qué y el para qué esta tecnología. Finalmente porque debe servir a seres humanos, o al menos ese debe ser el propósito. Bueno, eso es para mostrarles una foto de uno de los casos que trabajamos, que es una comunidad rural, pero que queda muy cerca de la ciudad de Cali ya, dentro de poco va a llegar allá a la ciudad, la gran ciudad. Es una comunidad de muy pocos habitantes, estamos hablando de unos 250, 300 habitantes, como población estable, pero que los fines de semana recibe una carga de turistas importante, puede llegar a ser 10.000 personas en fin de semana, porque es una zona de parque natural, que está muy cerca a nuestra ciudad, y hay un río muy bello, que es visitado para actividad turística. Entonces esta comunidad depende de esa interacción con la actividad turística para derivar recursos económicos para su sustento. Y la prioridad que ellos identificaron fue, no, necesitamos tratar las aguas residuales antes que tener agua potable, porque necesitamos que el turista se sienta seguro con el agua del río, que no sienta que hay contaminación. Hubo mucha mala prensa acerca de la calidad del agua del río, que se deterioraba, porque no había tratamiento de aguas residuales en la zona. Entonces efectivamente la comunidad escogió este sistema. Ya es un sistema muy sencillo, es un tanque séptico mejorado, retomando algunos diseños efectuados en Brasil, y también en Inglaterra. Lo adaptamos, luego tenemos unos filtros anaeróbicos, donde el agua pasa de abajo arriba, y finalmente el tratamiento terciario es hecho con unos humedales de flujo subsuperficial, que tienen especies tropicales ornamentales, básicamente flores, siliconios, no sé si alguno conoce la siliconio, son unas flores muy bellas que se dan en el trópico. Y con este sistema logramos eficiencias por encima de la reglamentación colombiana. Estamos inclusive eliminando algo de nutrientes aquí, y logramos eficiencias entre el 90 al 95%. Con un sistema que a la comunidad le cuesta, básicamente el tiempo del operario, y una limpieza que se hace por allá cada 6 o 7 meses en promedio. Bueno, esto quiero ir muy rápido con esto, esto es básicamente para mostrar que coincide, concebimos la tecnología, la sociedad y el ambiente como subsistemas que están interactando todo el tiempo, y que se retroalimentan, y que claro, finalmente hay un gran contexto político y económico que nos condiciona esas relaciones, y nos permite flexibilidad o no en esa relación. Aprovecho aquí con esta fotografía para hablar del otro caso, el caso de Mondomo, donde implementamos, luego de un desastre natural que hubo allí, que prácticamente borró la infraestructura de la comunidad, con inversión privada y también estatal, restablecer el servicio de abastecimiento de agua, utilizando para la potabilización, lo que les decía hace un rato, la filtración por múltiples etapas, básicamente es una filtración en cascada, que va en serie, y permite alcanzar agua de excelente calidad, con una desinfección al final, acá son los filtros dinámicos, acá están los prefiltros, y acá están los filtros lentos, que son los que hacen el revento final, y al fondo está el tanque de almacenamiento, y la caseta donde se dosifica el cloro. Bueno, aquí esto es representado de otra manera, en toda esta interacción, como les decía, entre los tres sistemas, que componen esta relación, de sociedad-tecnología. ¿Qué necesitamos entonces? Definitivamente la experiencia, después de volver a mirar estos casos, como ya digo, llevaban 15, 20 años de haber empezado el trabajo, pero ya desde la óptica de desafío, los miramos desde otro plano, efectivamente corroboramos, que la necesidad de trabajo interdisciplinar, y en contexto es fundamental, para que cualquier solución tecnológica, de verdad logre los objetivos y funciones, en el marco de su mirada. Conseguir la tecnología como un medio, y no como un fin, yo creo que hay una autocrítica, para nosotros los ingenieros, que siempre pensamos que, la tecnología es lo más importante, y luego de hecho, bien diseñada y construida, bueno, ya se espera que lo que funcione es sola, pero eso no es tan así, es todo lo contrario. También como universidad, nos queda que compartir el conocimiento tecnológico, como un proceso de aprendizaje, con las comunidades, y por lo tanto educativo, es fundamental. Porque eso finalmente, nos permite que las comunidades, se logren empoderar, que desarrollen liderazgos, capacidad de interlocución, con las instituciones, que haya un verdadero diálogo de saberes, entre académicos, comunidad y en general instituciones, o funcionarios de las instituciones, de esa manera, mejoramos la capacidad de gestión, y logramos una mejor coordinación. En términos políticos, básicamente trabajamos, por el reconocimiento de derechos, y el fortalecimiento, de sus retos más económicos. Y aquí, pues ahí, conexo con el trabajo, que hicimos en desafío, conocimos también, o sería conocer la experiencia, que ya es una organización, de organizaciones comunitarias, una organización, de organizadores, de prestadores, de servicios comunitarios, de agro y movimiento, y que está creciendo, al menos en nuestra región, nosotros venimos, del sur occidente colombiano, estamos en la cuenca pacífica, pero más cerca, digamos, más cerca, entre comillas, al Ecuador, que al Caribe. Lo otro, pues, y esto ya para hablar, más en términos de sustentabilidad, estamos históricos, y espacialmente ubicados, en el antropoceno, somos ahora, como lo dirían, y varios otros teóricos, digamos, de la filosofía ambiental, y de la ética ambiental, la sociedad de la tecnociencia, y tenemos un gran poder, de transformación, de este planeta, que ocupamos. Y entonces, el desarrollo sustentable, aparece en un imperativo, finalmente, ético-político, que nos llama, un compromiso de responsabilidad, por el futuro, de nuestra propia especie, en el planeta. ¿Qué podríamos hacer, entonces, desde el sector, de agua y saneamiento? Pues, básicamente, como academia, nosotros, al ser actores académicos, y al haber participado, como tales, en el proyecto de esa pieza, un compromiso, indelegable, de compartir, este conocimiento, contextualizado, con la sociedad, para el logro, de unas soluciones, más sustentables. Esto nos debe llevar a preguntas, sobre el tipo de tecnologías deseables. Un poco por eso, mi pregunta, hoy, para Emilio, era esa, ¿no? En términos de también, qué oferta tecnológica, se ha pensado, en términos de casos, aguas residuales, para, para la gran Buenos Aires. Pensar en la huella ecológica, las tecnologías, y cómo esas tecnologías, de verdad, pueden dar un acceso equitativo, a los más necesitados, de las mismas, comunidades rurales, y periurbanas, vulnerables, en las grandes ciudades. Y el otro tema, que también siempre, siempre olvidamos, es que todo esto ocurre, en un contexto, natural, específico. Al final del día, las ciudades, las comunidades rurales, las tecnologías, están en el marco, de un ecosistema. Eso no lo podemos olvidar. Y esos ecosistemas, no son infinitos, son finitos. Y entonces, tenemos que pensar, en temas como, la capacidad de carga, de ellos, para podernos administrar, de una mejor manera. Las preguntas clásicas, siguen siendo importantes, definitivamente, costos, de inversión, de operación y mantenimiento, y que hay del acceso equitativo, también, al servicio, finalmente, pues en estas comunidades, vulnerables. Creemos que la resignificación, de la relación, sociedad-tecnología, del paradigma, de la sustentabilidad, y por esa vida, reafirmar valores, y prácticas, de las comunidades, es importante, para intentar lograr, pues un desarrollo, al menos, más armónico. De desafío, nos queda, que hay mucho lugar, para innovaciones, definitivamente, al considerar, todas estas variables, de la realidad. Creemos que la relación, comunidad-tecnología, en últimas, como decía ahora, ocurre en lugares concretos, en condiciones muy concretas, con diversidad de actores sociales, intereses, valores, acuentos y desacuentos. Y creemos que el estudio, reconocimiento, juicioso, dichas diferencias, de verdad, será lo que nos permite, intervenciones más equitativas, para proveer servicios, más sustentables, y eso claramente, es una dimensión política, que era lo que tú decías al principio, yo creo, soy convencido, siendo ingeniero, que la sociedad, los problemas, ya no pasan por la tecnología, yo creo que tenemos, demasiada tecnología, desarrollada ya, en el mundo, de todo tipo, ¿sí? de todas las características, para todos los problemas, pero, pero, ¿qué pasa? el problema permanece, de verdad que la cosa, está por otro lado, por el tema político, y el tema socioeconómico, y cultural, y por supuesto. Bueno, y ya para terminar, creo que ya son 15 minutos, exacto, lo voy a leer, ahí los dejo, para que les deje, sus consideraciones finales, para su reflexión. Una cosa importante, que el proyecto, la interacción, con todos los colegas, aquí presentes, y los que no pudieron, venir tampoco a esta reunión, de Brasil, nos permitió, un muy rico, espacio de discusión, que nos permitió, resignificar muchas cosas, en nuestro propio trabajo, volver a mirar, estas experiencias, con una mirada renovada, y reconocer ahí valores, que a veces uno los da, como porcentados, y creemos que allí hay mucho, de donde seguir construyendo. Termino acá, con esta frase de Weyler, que me gusta mucho. Gracias.